Es realmente un procedimiento importante con un resultado más que importante. 13 personas procesadas, 3 de ellas procesadas con prisión y 10 sin prisión. Ello fue el resultado de una investigación llevada adelante por investigaciones del Distrito Operacional 2, donde varias personas fueron intervenidas resultando el procesamiento de estas 13 personas y la incautación de 14 vehículos. Todos ellos con chapa matrícula extranjera, en este caso de Brasil, y la mayor parte de los vehículos de alta gama. Estábamos hablando de Honda Civic modelo 2017, Fiat Toro modelo 2016, autos marca Ford y diferentes marcas, es decir, un importante procedimiento. Los vehículos eran comercializados a un costo irrisorio en el mercado. Así es, iban desde 80.000 pesos algunos vehículos hasta 8.000 dólares vehículos que valían totalmente muy por encima de esa cifra. ¿Cómo continúa el tema? Porque ahora supongo que hay un trabajo administrativo también con la policía de Brasil para establecer la procedencia de estos vehículos. Si en todos los casos estamos hablando de vehículos hurtados. Así es, ahora se están realizando las coordinaciones entre Interpol de Uruguay e Interpol de Brasil para determinar en qué condiciones se encontraban esos vehículos, si eran hurtados allá o en cuál situación estaban. Y bueno, en base a eso continuarán los procedimientos. No se descartan que puedan haber más personas intervenidas y también así más vehículos intervenidos.